Bueno, nosotros vinimos como representantes de Argentina Cibersegura, como vocero. Un poco la idea de nosotros es empezar a concientizar sobre el uso y el mal uso en las redes sociales, en cómo manejar la privacidad, en cómo empezar a tener en cuenta problemáticas como grooming, ciberbullying, sexing, que son problemáticas que están al alcance de cualquier menor que hoy en día está en las redes sociales. Entonces es importante no crear la imagen del huérfano digital y empezar a educarlos también en el contexto digital. Bueno, lo principal es que los adultos tienen que acercarse más a los menores en cuanto a la comunicación y en cuanto a hacer preguntas de, bueno, ¿con quién estás hablando? ¿Realmente sabés quién es esa persona? ¿Quién dice ser? ¿Sabés que el bullying está mal? Así como nos educamos también en el mundo físico, digamos, así como nos educaron, mirá dos veces antes de cruzar, no te juntes con extraños, volvete a la hora antes de casa, digamos. Tenemos que empezar a crear una cultura de educación en el mundo digital. Entonces hablar sobre, bueno, el grooming es cuando un adulto se hace pasar por un menor y te trata de ganar tu amistad y por ahí después te pide una foto. Bueno, saber que eso es el grooming, explicarle a los chicos que si bien ellos manejan muchas veces mucho mejor las aplicaciones, también tienen que conocer de peligros que ellos a veces no son conscientes, que a veces no tienen el sentido común en cuanto a la maldad que puede tener un adulto, en cuanto a que hoy en día un ciberdelicador, digamos, un secuestrador o un pedófilo probablemente no se encuentre en una plaza o ofreciendo caramelos, sino se encuentre en una red social y por eso también hay que empezar a usar y a mirar las redes sociales con responsabilidad porque son algo que son fantásticos, que cambiaron nuestra forma de comunicarnos, de relacionarnos, pero también carecen por ahí de algunas partes, sobre todo de los adultos y también de los chicos, de la responsabilidad. Hoy en día si vos hablas con menores de 13 años, muchos ya tienen Facebook cuando es una red que está prohibida para ellos, tienen que ser mayores de 13 años. ¿Los pares saben esto? Sí, lo saben y igual lo admiten. Entonces también a veces los adultos somos los responsables de este tipo de problemas. Las aplicaciones celular tienen algo que hoy en día se está dando, es que en muchos casos son gratuitas y uno nunca sabe de dónde provenen los fondos y muchas veces esas aplicaciones lo que hacen es captar información del usuario. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, que una linterna tenga permisos para ver nuestras fotos, que una linterna tenga permiso para leer nuestros correos, no tiene sentido, una linterna tiene que dar luz y nada más. Entonces muchas veces las aplicaciones cuando uno las instala, te avisan, Android te avisa que vos estás dando permiso a tal cosa y tal otra, entonces tenés que empezar a capacitar si realmente tiene sentido que una aplicación de linterna tenga acceso a leer tus correos. Si vos crees que está bien, bueno, dárselos, o sea, pero por lo menos tomarte el tiempo para recapacitar si vos estás conforme de regalarles tu mail, tu información a otra empresa. Eso es algo que tenemos que empezar a pensar en cuanto a que, bueno, no todo es gratis como parece ser. Entonces, ¿para qué utilizan los datos de esas empresas? Bueno, para generar publicidad por ahí más apuntada, para generar un perfil tuyo y vendérselos a alguna empresa que les interese. Entonces un poco la idea también es trabajar en la concientización de, bueno, no instales cualquier cosa, fijate lo que estás instalando, fijate los permisos que te está pidiendo con el fin de que vos cuides tu información de una manera más eficiente. Hubo hace unos días, unas semanas, la noticia de que justamente habían penado al responsable de este caso de esta chica, de Micaela Ortera, que fue un caso que dio vuelta en todos los medios. Ella había estado chateando con una supuesta chica, Rochi de River, durante seis meses quedaron en encontrarse. Resulta ser que Rochi de River no era Rochi de River, sino que era Rochico, que en realidad se llamaba Gonzalo, que tenía 19 años. El chico abusó de esa y después finalmente la mató. Y lamentablemente esta historia repercutió muchísimo en los medios. Por supuesto, para nosotros esto fue algo que nos marcó muchísimo, ver el día a día donde quizá perdimos una batalla porque la chica lamentablemente falleció. Pero bueno, también nos da fuerza como para seguir luchando para que esto no se repita y poder llegar a más escuelas. Trabajamos mucho con las escuelas de Bahía Blanca, trabajamos mucho con la madre, inclusive esta chica. La idea es que esto no vuelva a pasar, que no haya más Micaelas. Nosotros tratamos de dar charlas en la mayor cantidad posible de colegios. Así que, bueno, espero que más gente vea esto. Nosotros ya fuimos y estuvimos hablando a más de 60.000 chicos, más de 700 escuelas. Así que es algo que viene creciendo muchísimo. Ojalá siga creciendo. Pueden entrar a la página de argentinacibersegura.org. Ahí tenés toda la información, tienen toda la información de las charlas, los contenidos, estadísticas, también cómo denunciarlo, en dónde, en qué teléfonos, de qué manera, qué cosas tienen que hacer para denunciarlo, de qué manera se tienen que proteger, no borrar el mensaje, no reenviarlo, no contestar la amenaza. Todos esos consejos están. También en la página tienen un formulario para, si ellos quieren solicitar charlas, todas las escuelas pueden solicitar charlas de manera gratuita. Y nosotros vamos a las escuelas y damos las charlas tanto para adolescentes, para menores o para adultos también.